Amigos, qué lindo la timba, boludo. Me costó 50k esa, así que no. Tiraba eso. Puede ser después... Oh, no, no, no. Me tiré en la bola ayer. Boludo, si te gusto decímelo, virgen. Si te gusto decímelo. Y bueno, capaz nuestro destino está en una habitación, amor. Ay, qué rico. ¿Puedo confiar en vos? ¿Puedo confiar en vos? Sí, sí, puedo confiar en mi guanchín de leche. ¿Luis? Joder, compadrito, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿La otra printa? La tengo yo acá metida en el... ¡Mirá, boludo! ¡Mirá, mirá! Vengan, vengan, vengan. Está la vestimenta de los de Got Talent, boludo, acá. Las tangas. ¿No eran así? ¡Animal Print, boludo! ¡Lo forraron así, boludo! ¡Para, no, no! ¡No! Se fue a la mierda, cerito, boludo. ¡Factura, factura! ¡Panadería, no! ¡Ah, viste! ¡No, la facturería! ¡Pará, estúpido! ¡Tengo que fichar yo también! ¡Factos, facturería! ¡Factos! ¡Factos, factos, factos, factos! ¿Qué pasó? ¡Juan se asustó! ¡Se asustó, bro! ¡Ay! 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 Tenés que morirte acá, boludo. ¡Ay! ¡Miedo, boludo! ¡Sí! ¡Miedo de qué! ¡Seguro sos de vuelta, salame! ¿Qué carajo te hice? ¡La puta que te parió, boludo! ¿Y esa qué es, brother? Hay que sacar el bonus acá. ¿Qué? Max Win. Para, ¿cuál de todos los slots es este? ¡Aú, vení! ¿Qué slot es? Este, ¿cuál es? ¿De qué proveedor es? Este es... Este es... Este es pragmático. ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena mi tarea, boludo! Estoy completamente limpio. No, alejate, alejate. ¡Pelotudo! ¡Salí! ¡Salí de acá! ¿Viste que se puede parar arriba? ¡Mierda esta viene! ¡Tuki, tuki! ¡Ah! ¡Mirá, te lleva! ¡Te lleva como una mugre! ¡Salí, boludo! ¿Por qué me seguís tanto? ¡No! ¡Porque no es que estás solo, boludo! ¡Ja! ¡Pero boludo! Sí, sí. ¿O querés aprovechar el momento para matarme? ¡Eh! ¡Mirá, mirá, mirá! Pará, vamos a separarnos. Estamos todos muy juntos. Así puede matar al impostor. Me voy. No, no. Gozoncio, no me mates. No me mates. Gozoncio. ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo estás? No, no me maten. ¡Fue grito primal! ¡Fue grito primal! Es que soy seguridad, boludo. Quiero hacerme el inocente que venga el impostor y me ponga el arma así. Y ser lo suficientemente rápido como para sacar el arma. Voy a jugar la psicológica, ¿verdad? Pará, ¿puedo decir mis últimas palabras? ¿Puedo decir mis últimas palabras? Pará, pará, pará. Tenés que ver a la fund jugando en la ruedeta, boludo, cómo se mueve todo el tiempo. ¿Servicio de limpieza? Por favor, si me van a matar, déjenme decir las últimas palabras. Por favor. ¿Qué querés decir? Y no, pero tengo que estar con el asesino ahí cara a cara. Puedo expresar mis sentimientos. Bueno, ¿quién es el asesino? ¿Acá está el asesino? Voy a meter un tiro, boludo. Pero sepárense. Sepárense un poco, boludo. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué tienes arma? Si es un solo seguridad. ¡Epa! ¡Tengo plata! ¡Ah! ¡Dispara, boludo! Che, pará, pará. Guarda, guarda. No van a matar a un inocente. Pará, eso dispara, eh. Guarda, guarda, eh. La están haciendo re larga, boludo. Yo ya hice todas las misiones. No sé quién falta. Haz una banda las hice. ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Agubó. Agubó. ¡Gosensio! No, ¿qué pasó, boludo? ¿Gosensio? ¿Qué fue lo que fue? ¿Qué pasó? ¿Por qué ganamos? Agubó. 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 Sí, era Agubó. Lo vi, lo vi. Se asustaron. Este mapa es re complicado, boludo. Es muy complicado. Están re juntos, cagones, boludo. Sí, sí. Vamos a un mapa más laberinto, boludo. ¿Y este? ¿Este les gusta? Ah, este sí. ¿Este les gusta? Este juego es así. Este juego es así. Este juego es así. No me habías visto. No me habías visto. No lo mataste de cagón. Pero escuchen. Este juego es así. Este juego es así. Miren. ¿Cómo es? Ustedes tienen que estar acá y... ¿Eh? Ustedes tienen que estar acá y hay un impostor. Y el que tiene un arma es una seguridad. Y el que tiene una grapadora es el... ¿Pero cuál es el objetivo, digamos? Matar a... El juego del teatro es lo siguiente. Hay uno que es seguridad, que tiene una pistola. Y el que tiene un arma roja... Sí. ¿Sí? Es un impostor. Mirá. Ok. Matar a todo. Acá. ¿Qué pasó? ¡Moré una ahí, boludo! ¡No! 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 Amigo. Se sigue moviendo. Amigo, escuchen. Pero ¿quién fue, boludo? Me estaba explicando cómo jugar hace 5 segundos atrás. ¿Quién fue? A Gubón. Yo pensé que se había trabado. Me estaba explicando cómo jugar ahí. Y yo le di la espalda. Me fui para el pasillo y de repente lo reporté. ¡No! 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 ¡No, boludo! ¡No! Te juro que me di vuelta. Me fui y pensé que se había quedado callado. Que me estaba siguiendo. Y de repente lo reporté. Pero aparte... Había dos en la impresora, pero justamente estaban en la impresora. O sea, estábamos todos ahí. Todos estábamos. Todos. Y la Fon... La Fon se fue. Que yo lo vi que la Fon no fue porque se fue para el baño. Y yo lo seguía a él. Y pensé que venía un boba atrás mío. Fue la Fon. No, pero yo reporté. Que como que fui... No sé. Yo vi a dos personas. No, no. ¿Qué viste? Ah, ok. Es que sí. No queda otra. O sea... O Luis está muy calladito. No sé. Sí, sí. No, pero... Luis juega igual siempre. Así que esté callado o no va a ser sospechoso siempre. Aquí Luis. Aquí Luis. ¿Luis? No, no jodas, no jodas. Aquí Luis. No jodas, no jodas. Yo soy inocente, soy inocente, soy inocente. No, boludo. No puedo creer. Por favor, bolis. Sí, la estrategia Luis. Siempre estar callado. Ahí está. ¿Quién habrá sido el hijo de puta, boludo? ¿Ustedes vieron algo, chat? Me voy a quedar acá hasta que venga alguien, ¿eh? Cuando venga alguien le pongo una. Me rompa luego. ¡Aaah! ¡Gosuncio, gosuncio, gosuncio! ¿Qué? ¿Por qué gosuncio? No, boludo. Estoy acá imprimiendo. No, ¿qué haces acá pelado, boludo? Estaba en el baño, boludo. Boludo, estaba acá imprimiendo. Vengo ahí un pelado y vestido de boludo. ¿Estás acá de siempre? Sí, boludo. Estaba esperando a que me vean y nadie me veía. Están re duros, boludo. Ey, ey, ey. Dejá de hacer spam, Gil, ¿eh? Te estoy mirando, ¿eh? Está spameando el otro Gil, boludo. Anda, mirá. Fijate en serio, boludo. No, no te podés asustar así. Encontré el cuerpo de pato, encontré el cuerpo de pato. ¿Y quiénes estaban en esa zona? Abajo, no había nadie, no había nadie. Bajé a los discos duros y estaba el cuerpo ahí, ¿no? No, no. No, no. Yo estaba con vos. Escuchame. La Font te siguió a vos y te estaba explicando algo. Tipo que había visto a Adel o no sé qué cosa. No, no, no. La Font no me dijo que no. O sea, no me dijo. Yo estaba con Luis. Yo estaba con Luis. Yo estaba con Luis. Yo estaba con Luis. A ver, a ver, firme. Yo encontré el cuerpo. ¿Qué mierda deducen, eh? Goss y Luis estaban en el baño y yo estaba ahí esperando a que alguien me vea y tardaron una hora en verme. Y Gossoncio me dijo, siempre estuviste ahí. Después me fui, Serieto estaba spameando su Instagram en la pizarra. Me crucé a la Font y no llegó a pasar nada porque fueron a... O sea, reportaron el cadáver. Casi te mato. ¿Vos casi me matás? ¿A mí? ¿Por qué? Si yo estaba en el baño, boludo, y el cadáver no... ¿Dónde estaba? Y mirá, yo estuve solo con Guy y tranquilamente me pudo haber matado y no lo hizo, boludo. O sea... Lo más sospechoso que tuvimos nosotros fue que estaba Luchito y yo en el baño. Apareció Gossoncio. Stalker gritó como una trola como siempre y Gossoncio desapareció. Stalker dijo... Stalker dijo en un momento que era vos. No sé por qué lo dijo. Dijo, ¡Eh! Gossoncio, Gossoncio. Es Gossoncio, eh. Yo... Pero no tenías nada... Hay que votar, bruto. ¿A quién? Si no tenemos problema... ¿A quién? Gossoncio no tenías nada en la mano, ¿no? Tipo la tarjeta, nada. No, 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 no. ¿Y entonces por qué te tiró esa? ¿La font? No, ni bien. Yo escuché algo. ¿Qué escuchaste? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Sígame, sígame, chicos. No, bueno, yo no lo puedo creer. Se ponen a spamear todos, boludo. ¿Y si mejor hacemos las tareas? ¿En vez de spamear? Pedilo, boludo. Pedilo. ¿Y si mejor lo pedimos? A ver, yo también voy a... ¿Qué pasó? Pero las conchas, la verdad, boludo. Amigo. Cada vez que iba a hacer la tarea esa me... Ya vi, se calentó y mató a todos los niños. No, no, no. No, no, sí. Le metió un tiro el seguridad, el segurata. El segurata le metió un tiro a uno. Y me mataron a dos ahora. No, boludo. Pero escúchame, metieron un tiro de fría ahí, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Quién era el seguridad que dijo que tenía una sospecha? Alguien sacó... No sé, somos cuatro. A ver, a ver, firme, firme, firme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Fuente? Yo estaba abajo, lo dijo duro. Porque si lo mataba la fona en seguridad... Era lo mismo, era lo mismo. Que yo quería... Quería temear la kill con... Y Gaby mató al otro. No, boludo, pero... Pero hijo de... ¿Pasó Paco Soncio? Yo estaba en las radios abajo. Hablá, hablá. No, estaba en las radios abajo. Puse pedir a la pizarra y me fui, boludo. Yo acabo de presenciar cómo se cagaron matando ahí... Por... De la nada. Tipo, se cagaron a tiro. Murieron dos. ¿Qué fueron? ¿Pato? ¿Pato y Cerito? ¿O no? Sí. ¿Y bueno? Pero pará, pará, pará. Porque se puede matar a la misma vez, eh. No estamos teniendo en cuenta eso. No, no. Sí, sí, sí. Por... Bueno, pero... Hijo de puta. Escuchá, si... Sacás el arma a la misma vez y disparás a la misma vez, se pueden matar juntos. No. Son unos trolls de mierda, eh. Me... Sin... Me... Me... Sí, sí. Hijo de puta, el amor. ¡Hijos de puta! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me votaron, hijos de puta? La fona está bien que me votó, boludo. Te vi que sacaste coso y reaccionó más rápido que vos, Gil. ¡Me tocó a mí! ¡Me tocó a mí! Dale, matame. Vengate, vengate. Vengate, vengate. Vengate, vengate. Vengate, vengate. Estás en todo tu derecho, Benny. Vengate. Te juro. Vení, me voy solo con vos. Me voy solo con vos, Benny. No... No tengo nada. Mira, uno, dos, tres. No, no soy yo. ¡Bro! ¿Confíamos en nosotros como los viejos tiempos? ¿Vamos juntitos? Es decir, bro. Y es... Y es el que... Es decir... ¿Cuál es el que hiciste, boludo? ¿Quiere? 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 No, no, no. ¿Qué no vas a hacer, boludo, la concha? A esto lo voy a jugar de pano, lo voy a tralear. Cuidado, no apreten los botones de acá. ¡Aca, padre! Me falta un huequito aquí. ¿Dónde, mierda esa? ¿Están adentro o acá afuera? Mmm... Firme, firme. Mmm... ¡Eh! ¡Eh! ¡Pillados, eh! ¡Están fornicando! ¡Uh! Un accidente laboral, eh. Boludo. ¿Qué pasó con tu cita? ¿Qué pasó, boludo? Amigo, es re larga la tarea de coso, boludo. ¿La tarea de escapar? Sí. De la grúa. Mirá, yo lo único que voy a decir es que lo reportó Dowling. Nada más, eh. Sí. ¿Y esa qué es, bro? Es medio rara porque estaba el cuerpo ahí y lo miraba. Es medio rara porque estaba el cuerpo ahí y lo miraba. Porro. ¿Qué pasa, porro? ¿Estás vos, la concha de tu madre? ¿Entendé? Estás culpando a alguien por culpar. ¿Qué te pasa, hijo de puta? Nada, es que, boludo, no hay... ¡Ah! ¡Murió Serito! Murió Serito también. Esta, esta la... ¡Ah, sí! ¡No, pará, hay que votar! Esta la perdemos, inocentes, eh. Esta la perdemos. No, no, confía, confía. No, esta... Sos vos, Gil. Sos vos, Gil. Sos vos, puto. Ah, se mató a vos por tu tarde. Son... Escuchen. Les hago un predict. Escuchen, escuchen. Les hago un predict. Son... Juan Cata y Pato. Juan Cata y Pato. Sigamos. Les hice mi predict, eh. No sé por qué, boludo. Les juro que siento que son ellos, boludo. Estoy segurísimo, boludo. Pato era uno, eh. Pato era uno. Pato es obvio cuando es el bolijo de... Puc, dale a vos, dale a vos. Encima... Se ve un bracito. Pato es uno. Y el otro tiene que ser Juan, amigo. El otro tiene que ser Juan. Y el otro tiene que ser Juan. Firme, firme. Firme, firme. Pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué fue? Me dice, está ligado. Amigo. J... Jodeme. Jodeme. Me quiere acusar a vos, boludo. Sí, sí, sí. Te vi, te vi que salió un mito en la pistolita. No, no. No, no. Salió un mito. Sos vos, hijo de puta. Sos vos. Le vi. Ve que salió, ve que salió un mito. El mito de construcción no es pistola, boludo. Morió Javi, morió Javi, boludo. Sí, salió un mito, salió un mito. Te juro, hizo tac 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 tac. Yo la escuché. Ah, y era la Fon. La Fon y Pato son. No, 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 no. Era la Fon, era la Fon. Y Vector acá. Ah, se murió. Se murió. Sí, no sé dónde. No sé quién. No sé en dónde. Yo apreté el botón rojo. Me quiso matar, lo vi. Ah, tu puto. Como eso, mi supuesta arma. Tac 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 tac. Hizo así. Yo dije, no, chau. ¿Sabes como Docea, amigo? No, yo estaba con la madera y con la madera, boludo. No sé. Pero deja de hacerte el pelotudo, eh, vos. Créeme. Fue rural. Pero deja de hacerte el pelotudo. Es mentira. Yo ayer le dije a la Vector acá. Yo estudié la carrera que estudié. Porque Agupón me acuerdo que me dijo que estaba buena. ¿Viste? Así que le creo. Y por eso le vas a votar en su contra, ¿no? Porque te arruinó la vida. No, al contrario. Le ayudé. Mirá. Mirá. ¿Qué tenía que ver, viste? No sé. ¿En qué juego vas a votar? Sáquenlo, pato. Yo voté, agupón, eh. Pero ¿por qué no votar? Sonidota, sonidota, sonidota. Sonidota, sonidota. No, perdimos, boludo. No, perdimos, boludo. No, pero ¿qué no me creen, garado? Era obvio, boludo, que íbamos a perder esa partida. Habíamos perdido dos en un recumple. No nos dimos ni cuenta. Si matan al otro, pierden. Matalo, matalo, pato. Por favor, matalo, matalo, por favor. Matalo, matalo, ven. Sí, sí, sí. Te juro que lo vi, te juro. No te jodas, amigo. Mirá, yo no tengo nada. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení. Allá, allá. ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está el botón? Si mueren, Juan pierden. Si mueren, Juan pierden. Si mueren, Juan... No, son unos taras. Juan, te reguesta, ven. No, es que todavía el botón tiene como 5 segundos más de delay. Así que en ahí van a llegar. No, me morí. Bueno. Vamos a jugar otro juego, vamos a jugar otro juego. Tal'Danok riding yo. Cabe ajarme tan sobre la cama ya 90s. Y aparece sin core. Después de casa, podéis ver con el video con la misma Miami. I direught que sólo me dámückt fijas cuando la turbulence hastore. lengths por mucho celular o TOS. Mejorame,ating a la semana a la semana. Tienes de comer, a la semana a la semana que les ayud觉得. Tenemos que estar juntos y hoy para nada! ¡Gracias!